Cierra los ojos Tú llegarás hasta donde nadie se imaginó Y más allá te acercarás a lo que tú ya Dejás de atrás Lluvia que limpia, que sana y que salva Nos mojarán Nos explicar Por dónde volveremos Cargando secretos de lluvia y luz Ya lo descubriste Si el cielo llora No sirve ponerse más triste Nunca, nunca, jamás No sirve ponerse más Después del fuego, salen al fr dictó Tiene los besos para tanto que esperan No les pruebas caídas del cielo ¡Fuiste el cielo! El amor se recorrece ¡Fuiste el cielo! ¡Fuiste el cielo! ¡Habé! 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 ¡Hey! ¡Habé! ¡Habé!